La Policía Nacional sigue su campaña de prevención contra delitos cibernéticos como se le conoce a la criminalidad en las plataformas virtuales. El teniente de la institución, John Fernández, así lo ha expuesto este martes en Enlace Radio, Enlace Televisión. Tenemos los delitos contra el patrimonio cultural, entre esos tenemos el acceso abusivo a sistemas informáticos. El acceso abusivo a sistemas informáticos. Si usted es gerente de una empresa, tiene su propio negocio, usted cree haber sido víctima de que ingresaron a su sistema, le estallaron una información, usted puede ser denunciado, puede ser investigado y judicializado a estas personas. Tenemos otro, la interceptación de datos informáticos. Muchas personas creen que interceptar comunicaciones es muy fácil o que se puede hacer, eso es un delito. Entrar en las comunicaciones de otras personas, el tema común del WhatsApp web, que una persona trata de interceptar a otro celular, a otras personas, es una interceptación ilegal. El oficial ha hecho énfasis en cómo es el actual delictivo de cibernautas que andan a la casa de ingenuos especialmente para desocupar sus cuentas bancarias o cometer el delito de extorsión y de chantajes. Se presentan el delito de estafa o el delito de que los dos están engañando, los están amenazando, les descargan información para después, para llamarlos a sus familias, y no sabemos que es por las mismas redes sociales, el tema de redes de Facebook y todas esas situaciones. Si somos víctimas, es un delito común y corriente, debemos hacer la denuncia, debemos verificar esos perfiles. Teniendo en cuenta que son perfiles falsos, lo que se recomienda desde la dirección de la Dijín, desde el centro cibernético policial que tenemos en Bogotá, es denunciar estas páginas. No seguir el juego de esas páginas, porque son páginas falsas, con información falsa, y bloquearlas, generar el rechazo, generar la denuncia. Fernández ha pedido a la comunidad denunciar este y otros tipos de delitos que se conozcan a fin de actuar con prontitud.